hola qué tal amigos todo por mi hija es una serie turca del 2016 tiene varios títulos en argentina y colombia se titula todo por mi hija y en el resto de américa latina se conoce con el título de madre es una de las series turcas más exitosas en el mundo ha sido emitida en casi 40 países entre ellos españa chile perú colombia y argentina todo por mi hija cuenta la historia de zeynep una joven profesora que luego de enterarse de que una de sus estudiantes de sólo siete años es maltratada por sus padres decide llevarse a la niña para cuidarla y convertirse en su nueva mamá esta situación las llevará a enfrentar diversos sucesos en el camino estos son los personajes de todo por mi hija zeynep gunes es una joven que estudió fotografía es amante de los pájaros ella es una mujer solitaria y distante debido a un triste suceso de su infancia zeynep comienza a trabajar como profesora en un colegio allí descubrirá su lado más sensible cuando conoce a melek una de sus estudiantes que cambiará su vida para siempre zeynep se siente identificada con melek y es que a los cinco años de edad zeynep fue abandonada por su mamá es interpretada por kansudere quien es actriz modelo y representadora turca ella es toda una celebridad en turquía melek es la protagonista de esta historia melek es una niña tierna que sufre violencia física y emocional por parte de su mamá llamada sule y de su padrastro que se llama cenguis esta dulce niña es inteligente cariñosa a pesar del maltrato que vive en su casa ella siempre ve las cosas positivas de la vida este personaje lo interpreta la actriz infantil beren gok yildis gonulas lan es la mamá biológica de zeynep pero la dejó en un orfanato cuando fue a prisión por presuntamente asesinar a su marido 20 años después ella queda en libertad y tratará de recuperar a zeynep quien no sabe que ella es su mamá biológica gonul realmente es una mujer tranquila y dedicada este personaje lo interpreta la actriz bají de persin sule es la mamá biológica de melek es una mujer despiadada que no protege a su hija y que deja que su marido maltrate a la niña sule tratará por todos los medios de quitarle su hija a zeynep cenguis yildis es la pareja de sule es el padrastro de melek él es alcohólico todo su dinero se lo gasta en alcohol es un hombre ambicioso violento y sin escrúpulos para él melek es un estorbo cenguis descarga toda su frustración con melek siendo violento con ella él buscará el dinero de la familia de zeynep ali arhan es un reconocido periodista que decide investigar la desaparición de melek cuando zeynep se la lleva es inquieto y justo él descubre la razón por la que zeynep secuestró a melek ali se involucra en el caso para ayudar a la niña sinandemir es un joven y apuesto comisario de policía él tratará de enamorar a zeynep cenguis siempre busca la verdad y la justicia es un hombre muy profesional kahide gunes es una abogada millonaria y reconocida en estambul ella es la mamá adoptiva de zeynep siempre ha tratado a zeynep como su propia hija a pesar de esto no ha podido tener el amor de zeynep kahide no quiere que zeynep esté cerca de melek ella tiene dos hijas más aparte de zeynep kahide es interpretada por gulenay calcán gamse es la hermana adoptiva de zeynep siempre ha tenido celos por el cariño de su mamá hacia zeynep a pesar de ese egoísmo en el fondo ella no es tan dura pero sí la más rebelde de su familia duru es la hermana menor de zeynep y ganse es una joven cariñosa que estudia periodismo ella ayudará a zeynep en su aventura maternal y y y y y y y